Exponer que la pensión para personas con discapacidad tiene dos universalidades. ¿Qué es eso? Bueno, que es para todos quienes están en estos rangos de edad o condición de vida. La pensión es universal para todos los niños y las niñas, adolescentes y los jóvenes. Para ellos es universal, también para los adultos mayores que viven en municipios de alta presencia indígena. Esta es una decisión para combatir las brechas de desigualdad que históricamente han tenido abandonados a nuestros pueblos indígenas y ahora lo marca la Constitución a los afromexicanos. Y de esta manera el programa atiende estos dos universos a los que queremos y nuestra estrategia es que sean universales y que llegue a todos. También el programa atiende a adultos de las zonas urbanas que viven en pobreza, de tal manera que con estos tres criterios se ha construido el padrón de personas con discapacidad.